El secreto de los grandes manchegos es su capacidad de hacernos disfrutar. Transformando una letra en una gran canción. El paisaje en arte. Un guión en una gran película. Un pase en el gol de nuestras vidas. Y la leche pura de oveja manchega en uno de los grandes quesos del mundo. Que como toda gran obra, tiene su sello. Queso manchego, denominación de origen protegida. Siempre te hará disfrutar. Y fíjate bien, si no llevas dos sellos, no es queso manchego.